Salud en crisis, COVID-19 en PBO Miren, nosotros estamos en este hospital con seis años continuos de una administración hospitalaria pero que sin embargo no ha mostrado resultados favorables ni para la comunidad y tampoco para los trabajadores del estado Nosotros hemos monitorizado, hemos hecho una evaluación y este hospital está estancado durante los últimos seis años en infraestructura, en equipamiento, en reconocimiento a los trabajadores y por lo tanto también los servicios a los que nosotros prestamos a la población No existe ninguna visión estratégica para adelante Estamos absolutamente huérfanos de ideas porque la gestión hospitalaria no ata ni desata en este hospital ¿Cuál se trata con ustedes, con la ministra? Bueno, con la ministra de salud nosotros tenemos una demanda económica nacional mejores condiciones de trabajo que en estos momentos esté en un proceso de negociación Esperemos que la ministra de salud obviamente cumpla su compromiso de su discurso antes de ser ministra de salud y resolver los problemas de incrementos salariales del nombramiento, de cambio de grupo ocupacional y poder trabajar con mucha tranquilidad todos los trabajadores en el sector Hoy estamos absolutamente decepcionados por la política nacional porque nos vienen postergando Las decisiones que se han adoptado las últimas semanas en el Congreso de la República aparentemente podrían ser postergadas por una injerencia del Ejecutivo A ver, doctor, por aquí, muy rápido, usted, ¿qué nos puede comentar? Hoy se han dado cifras nuevamente, menos de 50.000 fallecidos ¿Usted cree que es cierto ello? Ustedes que ponen el pecho, la mano, aquí con los pacientes La realidad es que aquí actualmente tenemos bastantes fallecidos Lamentablemente ahorita en el sistema que tienen ellos de contabilizar no es adecuado y hay un desfase en que llegue la información al ministerio Ahora, aquí en nuestro hospital, lo que nosotros estamos pidiendo ya a los cinco meses de comenzar la pandemia estamos observando que este plan de contingencia nunca existió y producto de eso es que tenemos actualmente en este hospital Puerto Unano es el hospital que tiene más fallecidos de personal de salud Actualmente teníamos un promedio de 10 trabajadores que han fallecido y por eso es importante Hemos mandado cartas ya al ministerio tanto a la ministra actual, al ministro que se retiró el cambio de director Es urgente para que nosotros como trabajadores que estamos adelante, en el frente, atendiendo día a día comencemos a tener la confianza en un líder que lamentablemente no tenemos para que podamos seguir trabajando El mortorio se abastece con los fallecidos Ustedes, las camas UCI, ¿cómo es la situación? Sobre todo con el material de bioseguridad que llevan ustedes ¿Se cumple a la medida o no está? Actualmente se está cumpliendo pero hay un desfase con el personal Hay una necesidad de personal No hay personal, creo que a nivel nacional no hay personal especializado para tener esas camas UCI ¿Qué hacemos? Si tenemos camas UCI o tenemos oxígeno cuando no tenemos el personal especializado para esa atención Eso es totalmente la realidad de nuestro hospital y por eso es importante y reitero nuevamente que ya es un cambio como dice acá el presidente del cuerpo médico son seis años de gestión seis años que el hospital va a estar atrasado y lamentablemente no ha crecido como debíamos hacer hubiéramos querido nosotros como trabajadores ¿Qué esperamos de la gestión de la ministra actual? Lamentablemente, o mejor dicho lo que nosotros esperamos de esta nueva ministra es que haga oídos ¿No les escucha? Sí, pero estamos hablando de los ministros anteriores que se han ido nunca nos han escuchado y esperamos que esta ministra sí quiere hacer este hospital y haga oídos al pedido de todos los trabajadores ¿Viste este hospital o no? ¿Perdón? ¿Ha visitado este hospital? No, aún no ¿Es decir, ella solamente los atiende por vía de teléfono? Hemos por vía telefónica o con el viceministro pero la cosa es que ya tenemos que necesitar respuesta a nuestro pedido ¿Cuántos personales, compañeros suyos, están infectados? Hay un promedio al corte de junio un promedio de 350 trabajadores al corte un promedio ¿Está colapsado el hospital aquí? Aún no ¿Cuántas camas UCI quedan? Actualmente las camas UCI que están quedando actualmente son 50 camas UCI que están quedando todavía para la atención A ver, por aquí ¿Usted qué puede decirle usted a la ministra? ¿Cuál es su pedido exactamente? Este, que venga acá al hospital para ver los problemas que estamos atravesando todos los enfermeros ¿Hay también enfermeras contagiadas? Sí, bastante colegas ¿Fallecidos quizás? La mayoría colegas también También contemos contagios y fallecidos ¿Cree que la ministra está actuando de muy buena fe o realmente le falta capacidad? No, no, no Si no le falta capacidad De tiempo tendrán pero realmente estamos solicitando que venga acá al hospital Es muy cerca Estamos en Lima ¿No ha visitado aún? Todavía no ¿Y el presidente? Sí, sí, sí he venido Ha venido ¿Cuál es el ofrecimiento? ¿Está cumpliendo o no? No, no, casi Casi el 5% no está cumpliendo No está cumpliendo Muy bien Falta entonces Bien El panorama entonces en exteriores del hospital Nacional Hipólito Unán donde profesionales de la salud están realizando un plantón en breve también se van a traer hasta el Congreso de la República para buscar sobre todo que sus medidas de lucha sean reales y además también el presidente los atienda en este caso también a través de la ministra de salud Quique Bravo Contigo Estudios Si te gustó este video ya sabes dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook mueve la campanita suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter Con Centenario Ahora comprar tu lote en el sur chico es facilote Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización Loma Bonita ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin interés Solo necesitas tu DNI un recibo de agua o luz y listo sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar Para mayor información contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.pe Centenario Más de 90 años haciendo propietarios Más Fácil